Uno puede decir cualquier cosa de Ecuador, menos que es un país aburrido. Pasan tantas cosas que a veces uno dice, ¿cómo quisiera vivir en Suiza y perderme de esto? Miércoles de dar credenciales y agradecer por la vida. No, no, miren, aquí está, qué tal, miren. Martes de más filtraciones y noticias para ustedes. Una entrada para U News, por favor. Como a favor existencial en RIMA, allí está su estadizo noticiero que te anima. Nueva semana con preguntas importantes para todos. Usted es negro. Este programa está protagonizado por este Donald Trump. Que viva el amor democrático. Daniel, excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta, estamos elevando el nivel del debate tú y yo, gracias. Es lunes y estamos llenos de hitos miméticos e históricos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Viva la patria. Miércoles de último día de trabajo para uno que conocemos. Señora mía, en primer lugar, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Estamos sin luz pero con las ganas de siempre. Me desaparezco. Yo soy Arianna Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Yo soy Ana Paula Pozo. Y yo, María José Llanes. Yo soy Johan Mejía, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Año 2023, siglo XXI, en el planeta Tierra, un país llamado Ecuador, están con apagones. Maldita sea, otro apagón va... Y mientras tanto, en carón de led, Guillermo, el grande, decidió abrir su teléfono para publicar un tuit con mucho texto. Entre otras cosas, diciendo que la culpa es de los gobiernos anteriores. Así es, el guille entiende nuestra indignación, pero no hizo nada en los dos últimos años para tener una alternativa ante el estiaje que se venía advirtiendo durante todo este tiempo. Pero no le echemos tanta tierra al guille, porque hay algo que sí logró, y no es poca cosa. El presidente alcanzó un hito que nadie en la historia de este país había logrado antes, la Unión Nacional. Anoche bancadas legislativas electas, entre las que estaban Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, Gente Buena, Actuemos, Sociedad Patriótica Suma, entre otros, emitieron un comunicado conjunto rechazando las medidas de austeridad tomadas por el gobierno y los apagones. Así es, correístas, socialcristianos, anticorreístas, Lucio, Otos, Romos y los que están por ahí sueltitos. Se unieron en un canto al unísono. ¡Lazo, vale, a lazo! ¡Lazo, vale, a lazo! ¡Chucha, madre! ¡A fuerzas! A fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Bueno, que tenga cuidado, Daniel, que mientras está dando discursos, las calles están literalmente incendiándose. Sobre todo las de Manaví, que hoy amanecieron cerradas, pues trabajadores de la prefectura decidieron que ya están hartos de que no les paguen y escogieron intervenir la carretera en protesta a que el Ministerio de Finanzas no les da los recursos a los GATS y prefecturas. Este es otro problema del Guille, que por supuesto, mientras esto pasa, está condecorando a otra persona más. Es más, justo nos enteramos de que al parecer, si dices tres veces condecoración, frente al espejo aparece Guillermo y te cuelgo en la medalla. Lavero dio su rueda de prensa y lanzó para todos lados, denunció desde una campaña sucia a la interna de ADN hasta que Daniel Novoa la quiere lejos. ¿Se va o no se va Israel? Bueno, a la final dijo que sí iba, pero que evidentemente el Dani no la quiere cerca. Es decir, lo toma, pero está muy ofendida al respecto. ¿Cómo te atreves? Dame eso. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Después de eso, el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, sacó un comunicado donde dice que después de darle un resumen de las declaraciones de Abad, aprobaron una reunión entre Abad y la canciller. La verdad, casi, 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 que hasta nos da pena, Berito. Hey, pero, ¿qué se despreocupe? Igual va a ser presidenta cuando el Dani tenga que pedir licencia para la reelección, ¿o no? Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. 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 ¿Y qué creen que causó esto? Bueno, Twitter se avivó con expectativas desde temprano. La espera por el discurso de Abad se hacía larga, sobre todo por el atraso de la visa al horario que ella misma había puesto. Como siempre. En todo caso, después de que la ministra de la mujer bautizara a la vero como Manbru, el viernes, adivinen qué palabra fue tendencia el día de hoy. Así es, los lobos. Bueno, es que no podemos olvidarnos de que estamos en Ecuador y un fiscal dejó libre a un supuesto cabecilla de los lobos. Pero ya, en realidad, nos referíamos a esta tendencia. Manbru, es que en ese país podemos vivir con miedo, decepción, ansiedad, fastidio, con una sensación de profundo desasosiego. Pero aburridos, nunca. Tomafer Vargas también respondió. La alcaldesa de Simón Bolívar dio una entrevista para el universo donde respondió que no conoce a Norero y que nunca ha agarrado un arma. Curioso porque esta imagen dice lo contrario. Suban el prompte. Bueno, qué agrio ya. Pero en serio, la alcaldesa y ex modelo de OnlyFans dice que nunca ha agarrado un arma. Imaginamos que esto entonces es una licuadora. Ustedes, en cambio, no nos decepcionen dando like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Leemos todos sus comentarios siempre. Y comiencen la semana sintiéndose bonitos, así como estos perritos. Y recuerden, todo se paga en esta vida. Si no, pregúntenle a este perrito. ¿Qué es lo que se paga? Y siempre tengan paciencia, así como esta familia peluda. Y siempre recuerden mostrar sus talentos, sobre todo si son musicales, así como este gatito. Limón, toca una canción para la gente que ama a los gatitos. Y a los perritos. Y anden con la visión bien activa. No les vaya a pasar como este perrito. Y nos vamos advirtiéndoles que la inseguridad sigue creciendo. Si no, miren a esta perrita delincuenta amenazando con un cuchillo a su dueño. Humita, ame ese cuchillo. Y siempre de enamor, así como este perrito. Ah, y vean este video de un perro recibiendo a su dueño, luego de que este último estuviera acariciando a otro perro. Un abrazo y nos vemos mañana.